La conservación de los recursos naturales es primordial para la protección del medio ambiente, y en ese contexto es de suma importancia la participación de la sociedad con acciones de este tipo, que verán el resultado a medio y largo plazo para el bienestar de todos, así lo aseguró el ingeniero forestal Gonzalo Novello Quijano, con 15 años de experiencia como gerente de la Comisión Nacional Forestal. El factor decisivo será la participación de la sociedad, pues si lo hacen de forma activa, la conservación de los recursos naturales será mayor en el caso de las zonas urbanas o suburbanas, la regularización de la temperatura y la armonía del paisaje serían uno de los beneficios. El especialista explicó que la reforestación tiene como propósito restaurar los ecosistemas que han sido deforestados o tienen problemas de degradación, buscando que en el mediano y a largo plazo recupere la capacidad de los servicios forestales que ofrecen. Enfatizó la importancia que la sociedad tome conciencia y cada vez participen más para lograr la conservación de los recursos naturales a fin de contribuir a mejorar el medio ambiente y obtener beneficios permanentes para toda la comunidad. Para Notivision, Osman Batancur.